Finalmente, después de mucho tiempo, después de insistir e insistir, y de imaginar de un posible regreso del anime de Dragon Ball Super, tal vez en este 2021 e incluso en el 2022, por fin tenemos algo nuevo para Dragon Ball, aunque no pensando en un anime, sino más que nada en una película. Pues si bien ya sabíamos de la existencia de un posible nuevo sitio web para Dragon Ball, hace solamente un día atrás se había revelado, con un pequeño trailer que nos promocionaba este nuevo sitio web para la franquicia, en el cual se nos anunciarían diferentes tipos de noticias, ya sea para la sección de videojuegos o de cualquier otro tipo, e inclusive del manga y del anime, cosa que ya nos daba mucho que pensar, pues a unos días para que se celebre el día nacional en Japón de Goku, el día 9 de mayo, ya nos daba ideas sobre un posible anuncio para la franquicia, después de todo no habría sido casualidad que se revelara finalmente ese sitio web, y junto también con las diferentes teorías que ya había en internet, sobre un posible regreso del anime ya sea en 2021 o en 2022, se generaban muchas expectativas con respecto al 9 de mayo, y también con esa página de Toy Animation, sobre un posible nuevo y gran anuncio para la franquicia, y que finalmente ha llegado ese día. Si bien esperábamos el regreso del anime para el 2022 al mucho, creo que una película para la franquicia no está nada mal, y es que sí, aparentemente esta nueva página nos habría anticipado sobre un anuncio el próximo 9 de mayo, sobre una película para Dragon Ball Super que sería estrenada hasta el próximo 2022, claro que esto no es 100% oficial, pero si es sacado de la página web, creo que podemos tomarlo como algo muy verídico, y que finalmente concluye con esa entrevista que nos había dejado el director de la película de Dragon Ball Super Broly, sobre que se estaba trabajando en una nueva cinta para la franquicia, después del gran éxito que había tenido la película de Broly no solamente en Japón, sino también a nivel mundial, y que también continúa con este patrón que nos había dejado Dragon Ball desde su regreso en 2013, con una película en ese mismo año, dos años después una segunda película que sería la resurrección de Freezer, y para ese mismo año la adaptación del anime, para posteriormente en 2018 sacar una nueva película para la franquicia, esta vez con el nombre de Dragon Ball Super y que tendría como protagonista al Saiyajin legendario Broly, y ahora después de 4 años una nueva película de Dragon Ball Super estaría en camino, y que posiblemente después de esta daría regreso al anime que todos queremos, una película que no tenemos muy claro de qué se podría tratar, mucho se podría pensar de una adaptación de la saga de Moro o de la actual saga de Granola, pero sinceramente yo no lo veo así, más que nada porque estas dos sagas que han elevado el nivel de Dragon Ball Super, creo que quedarían mejor en una adaptación de capítulos de anime, más que nada para no verse limitados como lo fue la película de Broly, después de todo se suponía que había un guión de 3 horas que Akira Toriyama había escrito para dicha película, y que se habría recortado necesariamente para poder limitarlo a solamente 2 horas, y que estas dos sagas bajo mi perspectiva necesitan un mejor trato más que nada como una adaptación a anime, para poder abarcar todo lo que conllevan ambas sagas, pero de algo estamos seguros, la nueva película de Dragon Ball Super será presentada este 9 de mayo aparentemente, y veremos lo nuevo que nos traerá la franquicia que tanto queremos, pero tú qué opinas de esto, esperabas este gran anuncio hoy o hasta el próximo 9 de mayo, más que nada qué es lo que esperas para esta nueva película de la franquicia, déjame en los comentarios que yo con gusto te leo. Sin duda un anuncio que nos tomó por sorpresa, pero que esperemos cumpla con todas las expectativas que tenemos para la franquicia de Dragon Ball Super, y veremos que otras cosas se van revelando sobre esta próxima película, y para eso recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball, y sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.